Ustedes saben que cuando nos vestimos de Teletubbies es porque esto va a estar bueno y hoy hemos llegado a una industria que en lo personal la consumo desde chiquito y que está mucho en el corazón de los cuencanos, de los cañarejos, de todos aquellos que venimos desde la tribu cañari Este es un tanquero no de gasolina, sino de leche de vaca y hoy vamos a hacer un programa muy especial para entender cuál es el proceso, cómo funcionó el tema al inicio ¿Quién es este famoso señor Alejandrino Moncayo? Y aprender grandes lecciones de negocios Hoy en Marcas que Impactan, Nutri Bueno y estamos aquí con Luis David Moncayo Siempre cuando uno va a cualquier parte del Ecuador y está con alguien que es Moncayo González Dicen, ustedes de ley son los de la leche en cuenca ¿Hace cuánto empieza la Nutri a vender leche al Ecuador? Debo contarte que Lácteo San Antonio tiene su origen en el Cantón Cañar, la Hacienda San Antonio de mi hermano Don Alejandrino Moncayo Él tuvo la fantástica idea de pensar en acopiar la leche junto a ganaderos importantes de la zona Comenzaron con 3.000 litros al cabo de unos meses Ya estaban en 6.000 No solamente ellos, ya se fueron juntando un litrito por acá, 5 por acá y fueron creciendo Y esa leche se comercializaba en Guayaquil En esa época el servicio vial era bastante deteriorado Cuenca Guayaquil como fácil era unas 7 horas En muchas ocasiones el camión no podía pasar y era un tanto difícil porque a la hora que regresaba el camión tenían que levantarse a hacer quesillo Les cuento esto es para que tengan una idea que no fue nada fácil al comienzo Vamos a ver ahora el recorrido de cómo se hace la leche Nutri Juan Carlos Díaz que maneja aquí toda la locura Llega la leche, ¿para qué mandarla al laboratorio? Uno sabe que es leche y sabe a leche y es leche No, no tenemos confianza, tenemos que estar seguros Es un alimento de primera necesidad que va a alimentar a niños, a mayores, a toda la familia Entonces se hace un control previo hasta llegar acá a la planta Tenemos un laboratorio muy bien equipado Que también cumple su trabajo, tiene una certificación 107025 Y en ese sentido significa que vamos a tener seguridad de los resultados de las pruebas que se hacen El problema puede tener la leche que esté cortada, algo de eso También puede tener agua, puede tener otras sustancias No queremos y de hecho no permitimos que se tengan ¿Qué agua? O sea, alguien sapo diga para venderles más, le metió agua Le bautiza como le llaman Siempre he escuchado de don Alejandrino Moncayo Alvarado Que fue el fundador ¿En qué año nació don Alejandrino? No sabría decirle exactamente Pero él hubiese estado hoy día en 97 años Son cuatro años de la muerte de él ¿Usted es ñaño de don Alejandrino? Como no, soy medio hermano Él es el último del primer matrimonio Yo soy el último del segundo ¿Cuántos ñaños en total hay entre ellos, los suyos, los de los otros? Doce hermanos éramos Ingeniero, ¿por qué hay que vestirse de teletubi? Bueno, tenemos normas sanitarias acá y hay que cumplir Lo que se trata en todo momento es evitar contaminación Con su permiso voy a ver cómo es un tanquero La leche llega en el tanquero Don Remigio viene a sacar la muestra Se bate 20 veces cada hueco Toma la muestra, se pasa al laboratorio Y esperamos que ellos nos aprendan para poder continuar con el descargue ¿Cuál es el principal valor como familia Moncayo y familia González Tienen ustedes en la empresa? Principios Es simple y llanamente los principios La parte ética, la moral Tenerlo siempre presente Las buenas enseñanzas de nuestros hogares Hay que ser honrados como solía decir Alejandrino Aquí me gusta, pueden grabar nuestro programa que hicimos con Alfredo Peña en Graiman Alfredo había dicho y que me encanta esa visión del empresario cuencano De que ser honesto es el mejor negocio ¿Cuál es la principal lección que le dejó Alejandrino a usted? Que el dinero se hizo para cuidar y no para malgastar Decía, el dinero se hizo para gastar, gastar y gastar Pero ni un centavo malgastar Bueno, este parece el laboratorio de Breaking Bad Si ven, esto sí parece una cuestión de la NASA Aquí es donde usted comprueba la calidad ¿Cuál es su nombre? Estrella Ortiz Doña Estrella, ¿cómo hace su comprobación de calidad aquí? Vamos a hacer una prueba y vemos cómo funciona ¿Qué música oye usted normalmente aquí en la oficina? De todo Sharon o Bad Bunny Bad Bunny ¡Esa, man! Yo soy más de Sharon, pero... Llegan los tanqueros, llega la recepción y vamos a proceder con el análisis De la leche cruda ¿Esto está succionando la leche? Sí, se succiona Tenemos acá, este es el sistema infrarrojo ¿Sí? ¡Ah! Los resultados son evidenciados en el software del equipo Nosotros de esos resultados comparamos con tablas de calidad Y aceptamos o rechazamos el producto ¿Cuántos accionistas tiene la Nutri? Hace años atrás éramos alrededor de unos 80 accionistas Hoy día ha ido aumentando, qué sé yo, alrededor de unos 90 o 100 accionistas Gente que está en los chismes de farándula Yo en cambio estoy en los chismes de las empresas De viendo cómo se hacen las buenas prácticas Y uno de los chismes que se había oído para los dueños de Nutri Eran muy generosos con sus empleados Me contaban de algún empleado que venía con algún problema económico A donde ustedes Y era así, oiga, nosotros le apoyamos Te delitamos del rol Dejamos esto así Igual el tema de entregar plata a los accionistas Que obviamente uno le da un cheque y dice Buenazo, muchas gracias Pero que en realidad Don Alejandrino le decía No, gracias a usted por confiar en esta empresa ¿Cómo es esa relación entre la plata Gastar, no malgastar Y la gente que está aquí adentro? En cuanto a los colaboradores O compañeros, porque aquí no hay rangos Aquí todo el mundo somos iguales Y eso nos enseñó Alejo Nos enseñó a ser justos A pagar lo justo A cumplir con las obligaciones del Estado Hemos sido felicitados cuando hemos tenido alguna intervención del gobierno A los entes de control de la calidad de la leche Les hemos puesto a las órdenes nuestros laboratorios Para controlar la leche, comenzando con nosotros Entonces ahí dicen calidad, laboratorio, está buena la leche y ahora Viene el siguiente paso Es pasteurizarle a toda la leche ¿Aquí ya está saliendo la leche? Sí ¿Cuántos litros tiene este tanquero? 20 mil litros ¿20 mil? ¿Y de aquí a dónde va esa leche? De aquí va la unidad de recepción Bueno, yo aquí metidito estamos en la oficina de Luis David Pero me llama la atención esta insignia de la Asamblea Nacional ¿Cómo así tienen esto? Eso se le otorgó cuando él era diputado de la provincia del Cañar También fue gobernador de la provincia del Cañar Y también fue alcalde del Cantón Cañar O sea, la leche está pasando por aquí, ahorita Sí, está pasando por aquí Lo que nos interesa en todo momento es hacer los procesos rápidos Porque la leche como sigue en su enfriamiento A pesar de que está enfriada, más bien dicho Sigue deteriorando, siendo como un paso normal de cualquier alimento Entonces necesitamos procesarle lo más pronto posible Para evitar ese deterioro Una vez que se recibe, ya desde luego del control de calidad Pasa a estos tanques hilos ¿Todo esto está lleno de leche? Sí, todo esto está lleno de leche Tenemos tanques de 80, de 100 mil litros de leche Más o menos la pregunta del millón aquí es Tanque de 100 mil litros de leche ¿A cuánta producción, a cuántas vacas, de cuántas vacas viene? En realidad equivale alrededor de 8.500, 8.600 vacas Pidieron que se lance a algún puesto Porque a él, el partido para el que él representaba Le pedían que sea parte de E Siempre supo hacer las cosas bien Y le cuento una anécdota Uno de los tantos decía Para ser político, ahí es cuando tiene que lucir tu bolsillo Cuando tengas que viajar, cuestiones de trámites Pero sin usar un centavo de las arcas del Estado No me acuerdo en quién me contó esto Pero cuando yo fui presidente de la universidad en el 2012 En algunas de las cosas que uno se preparaba para este asunto Decían, en la empresa uno tiene que salir y generar más riqueza Pero en la política uno mide su éxito financiero Por la cantidad de plata que sale restada Porque es una cuestión de poner también Qué curioso, vengo 10 años después de escuchar el mismo consejo Esta cosa aquí adentro está increíble Ven tanto tubo ¿Qué zona es esta? Esta es la zona de pasteurización HTST Pasteurizar significa someterle a la leche A temperatura de 76, 78 grados por 20 segundos Luego enfriarle a 4 De manera que todos los microorganismos patógenos se mueren Y dentro de todos estos premios que veo Veo estos de Ecos ¿De qué son los premios de Ecos? La eficiencia de la empresa Consecutivamente en todos los años que veo Aquí han sido uno tras otro ¿Es cierto? Y todos son primer lugar, primer lugar Ni el Brasil del gordo Ronaldo con Cafú y Roberto Carlos tenía esto En esta parte aquí es donde se calienta, se enfríe la leche Y pueden inclusive quitarle la crema aquí mismo Juan Carlos, ¿y esta cosa tan loca? Este es un homogenizador Sirve para hacer una mejor mezcla con la crema de leche Que tiene la leche de por sí Y con ingredientes formulados cuando la leche es postificada ¿Y dónde compran estas cosas? Bueno, es una tecnología europea Esta en este caso viene de Suecia ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de pagar las utilidades de este 15% a los empleados? Es un dinero muy bien ganado de los empleados Gracias a los compañeros colaboradores La empresa se encuentra en el sitio que está sin ellos No importa que de tecnificado estemos No funcionaríamos Es un dinero que es de ellos Estas son las cosas que a mí me vuelven loco Que digo, ay, 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 aguante, aguante Y hay que meterse por esa puerta chiquita de ahí Ya viene uno acá escondido Aquí tiene la mama de los paneles solares ¿Cuándo pusieron esto? Ya tenemos alrededor de un año Hay 2.200 paneles solares aquí en un área de 8.000 metros cuadrados ¿Con qué visión, dijeron, metámosle a la energía solar? Cuidando del medio ambiente principalmente Esa es la idea principal También nos genera ahorro en la energía eléctrica Nos genera alrededor de un 30% de ahorro del consumo Y creo que una de las cosas importantes es entender Toda actividad humana contamina Y lo que siempre debemos ir viendo es cómo aminoramos este tipo de asuntos Buenazo esto que hayan metido paneles solares Varios de los empleados dicen, no es lindo, nos tratan muy bien Y aparte las utilidades tan buenazas Que son 5.000 dólares que pueden recibir en utilidades Pero el rato que yo veía, si le están pagando 5.000 dólares por empleado Es que están manejando el tema muy transparentemente En este aspecto, ¿cuántos empleados tienen actualmente? Somos 402 empleados a nivel nacional Esta gran computadora controla el procesamiento UHT Es decir, mete a la leche que ya fue pasteurizada A un nuevo procesamiento en donde garantizamos La completa y no cuidado del producto Minando todas las bacterias a una temperatura de 140 grados por 4 segundos Hay dos marcas, o sea, uno ve aquí en el parque industrial Lacto San Antonio Pero siempre hay Nutri ¿Cómo manejan estos dos nombres? Lacto San Antonio comenzó, pues, dentro de Acopio Y la marca, los 5 años de ello, comenzó la marca Nutri Leche Y como hemos diversificado y hemos crecido en diferentes productos No hacemos solo leche, es por eso que hoy día la marca es solamente Nutri Primera vez que vi el jugo de naranja de Nutri Fue un vuelo de Avianca Internacional Como todo negocio, pues, la empresa también se quería tener los productos Nutri en sus vuelos Negoció y es por eso que hicimos presencia allí ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas bien Me quedo loco con la planta de Nutri ¿Qué hijo de tanque? La tecnología, las computadoras Si ven esto acá, dice, man, que, o sea, no creía que lo que se ve por afuera del parque industrial Haya esto adentro Ahora, la pregunta del millón es ¿Cuántos litros de leche hacen ustedes al año? Sí, procesamos alrededor de 110 millones de litros ¿Qué hijo de tanque? Aproximadamente al año Tenemos una capacidad ya instalada de mucho más para recibir a futuro ¿Hasta cuánto podría mandarse? Hasta los 600 mil litros Veo la palabra calidad en muchas partes Valoramos lo bueno Adentro de la calidad, calidad, calidad Veo calidad está en todo lado ¿Cuál es la filosofía de ustedes en torno a la calidad? La calidad, imagínate, tenemos como 12 personas en el campo diariamente controlando calidad Capacitando a las personas ¿Cómo tiene que ser la sepsia? ¿Cómo tiene que ser tratado el animal? Para que pueda llegar acá el producto con la mínima carga bacteriana Mientras menos carga bacteriana tiene la leche, la calidad de la leche superior ¿Alguien se ha quedado sin manos, sin brazos, accidentes? Una buena pregunta, pero gracias a Dios no Los procesos muertos, por el mismo hecho que son automáticos, tienen varios controles Además de eso, la gente está bien capacitada también para no cometer actos inseguros Es cuidar desde el campesino y ayudarles, capacitarles Pueden ir a ver nuestro programa que hicimos con el Santiago Peralta de Pacari Que él si bien no vende leche, vende chocolates Pero una de las cosas que ha hecho es ir al campo con los agricultores Y a decirles, oigan, estas son las mejores técnicas Aquí tienen esto que les ayuda Que realmente en ese origen del producto es donde después se demuestra la calidad Cosas raras, si ven ustedes atrás La fábrica es una locura Y tienen esa cuadra de allá, esa cuadra de acá Pero adicionalmente, tienen aquí Nutri Store Y dice que tiene chiviles Tiene chiviles, tiene un café exquisito con chiviles Da igual que una leche con café y chiviles Lo cual me encantaría Prueben Esta Nutri Store ya va a tener un año de abierto Yo sabía, chumal, tamal, humita Alguna vez la Pau, mi novia, me dice Prueba los chiviles Digo, chiviles, ¿qué es el chivil? Pero eso me parece un humita Prueba ver el chivil Buenazo Vamos a echarnos chiviles Un teto ahora sí se me puso bueno A ver, ahora sí, agárrense Tienen aquí como que el mega rollo De cómo está el tetrapak Ahí se va a desarrollar Le van desenrollando Viene por acá Hace sus maravillas Y vean esta máquina Cómo se va haciendo Eso ya está lleno de leche Y le va como que cortando Y sale por acá esto Y aquí ya tienen Esto listo con leche adentro Esto es una locura Aquí uno puede ver Toda la gama de productos Por ejemplo, yo ahora que soy fitness Pido esta leche La descremada Que esta también Yo veo desde chiquito Que es la que mi mami compra En pacas en el Super Maxi Los jugos Que eran estos Justo el que yo vi en Avianca Las últimas Están buenazas también Es avena con maracuyá Acá tenemos yogures Acá tenemos queso Y también nuevamente Las leches chocolatadas De todas las leches ¿Usted cuál desayuno? La semi Y de sus avenas ¿Cuál es la favorita? ¿La de maracuyá o la con leche? Depende Si es un día caluroso O algo de eso Deliciosa Con hielitos Realmente queda pepa Es más sano que gin tonic Oiga, pero le falta la tapita Es un proceso adicional El que más adelante Se lleva a cabo Vale comentar también Que es una tapa Que viene hecha Proveniente de caña de azúcar No es plástico No Bueno, la caja sale Un poquito húmeda Del proceso de envasado Lo que se hace Es secarle con ese aire Y enseguida viene la codificación En donde va la elaboración Y la fecha de expiración También Y ven por acá Acá está saliendo La leche con chocolate Allá también está leche con chocolate Aquí es en donde ya metí Freno de mano Y vi La vergüenza más grande Que tenemos en el Ecuador Se llama Desnutrición infantil crónica Uno de cada tres niños En el Ecuador No tiene una buena nutrición Lo cual hace que después Le pones en cualquier examen Y marcha Porque no se desarrolla En su cerebro de niño Y en el campo es peor Porque es uno de cada dos niños Tienen desnutrición infantil crónica Esto no sabía que tenían Nueva fórmula infantil Líquida de Nutri ¿Cómo así se meten ustedes Ahora en este negocio? En verdad pensando en los niños Con esta fórmula infantil La leche Que le das al bebé Ya no tienes que estar mezclando Tal vez en la fórmula Estás poniendo más Estás poniendo menos En el caso de mezclar Esto ya viene la fórmula completa Si tú gustas Le puedes calentar O le das directamente del envase ¿Esto puede mejorar la leche materna? No Nada como la leche materna Esto es en caso Que la mamá hoy día Inafortunadamente Porque la mamá Tiene que hacer Más de una actividad hoy día Atender la casa Trabajar a la vez Se le complica Y si el niño Queda en una guardería O queda encargada Con la abuelita La tía La hermana O quien sea Tiene que darle La mejor leche para dar Es esta Porque no tiene que preocuparse De contaminar Y tiene que mezclarlo Lo da directamente Que le va bien al niño ¿Cuántas horas al día Trabaja la fábrica? Régimen 24-7 ¿Por qué? ¿Descansan? ¿Navidad? ¿Fin de año? ¿Carnaval? ¿Qué días hay vacación? Nos damos modos para planificar Y darles espacio También a todos los compañeros Pero normalmente Si es que paramos un día El siguiente día Es el doble de producción Y de esa manera Recuperamos leche Que está almacenada Ya en tanques Procesada Pendiente del envasado Únicamente Perfecto Me pareció súper interesante La investigación Habían las empresas Pagaban un millón de dólares De impuestos Están pagando Tres veces más impuestos Ustedes venden más Son más eficientes Y no están Sapeando por otro lado ¿Qué visión tiene En torno a pagar De Alesserey? Esa es otra enseñanza De Alejandrino Ni un centavo partido En dos Ni a los empleados Ni al Estado Ni a nadie Creo que esa es la lección Don Alejandrino Nos puede dejar A los nuevos emprendedores Del Ecuador Vean que increíble Un empresario Con visión social Hace algunos años Y como su legado Nos puede seguir enseñando A los huambras En el Ecuador ¿Cuáles son las provincias En donde más mercado Tiene nutri? El Azuay Cañar Y por supuesto Estamos también En el resto del país En la costa Tenemos muy buena acogida Todo el país Prácticamente Pero nuestro bastión Principal Es la parte sur Pregunto todo Y digo Oiga ¿Qué hacen esta máquina? Y si ven aquí adentro Dice que es como Que un organizador Que si es que algo Se daña más adelante Por haber razón Aquí tienen como Que almacenados los temas Para que la máquina De atrás No se pare Lo caso Me han invitado A catas de whisky De shumir De vinos Pero nunca una cata de leches Esto si está súper innovador Vamos a ir viendo Una por una Esta es la que usted Normalmente desayuda La primera nariz Huele a leche A leche Ahora le prueba Si eso está buenazo Aquí les sugiero El libro Hábitos atómicos Y el libro Homo Deus De Yuval Noah Arari Que uno entiende Por qué en la evolución Nos da la grasa Hace 5000 años No sabíamos Cuando iba a ser Nuestra siguiente comida Entonces el premio Que nos da nuestra mente A consumir grasas Es que digamos Bueno Bueno Buenazo Realmente está bien Pero para los que somos Fitness Y vamos al gimnasio Bueno no voy al gimnasio Pero ya es difícil Bajar la barriga Después de los 30 años Tendremos estas otras opciones Vamos a ver Este es semi descremado O sea menos grasa Menos grasa Tiene la mitad De la leche entera Pero es igual de rica Voy a ver Voy a darle mi opinión A ver Salud La primera nariz Fue la leche Mi primera impresión Fue igualita Pero después Es rica Pero más rica es esta Más rica es esta Ahora esta es la que yo Normalmente tomo Esta tiene apenas El 1% de grasa Los nutricionistas Nos sugieren Comprar la Nutri verde Claro Esta incluso hasta La textura es más ligera Me quedo loco Que los sabores Que tiene Nutri Casi son igual El número de sabores Que tiene Bogate En sus helados No le haga el feo Al helado con queso Señora Mesbi Ortiga A ver Vamos a darle una oportunidad Salga de su zona de confort Y vaya a mi nombre A cualquier Bogate Del Ecuador O el uno que hay en Colombia Pruebe la copa De guanábana Con mora Y queso en sí Desde el bueno Bueno Buenazo Me lo va a agradecer A ver si ven Y aquí ya se pone la tapa Es una máquina Igual ahí Pum 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 Yo estoy haciendo Un tiktok de esto Me parece increíble Ahí llega la caja Le viene para acá La maquinita Les pone Bum pum Ya es en donde está En el paso final Y ya sale la leche Encartonada Ahora vamos a la deslactosada Es la que toma mi papi Porque es intolerante A la lactosa Lo importante es que no cambia El sabor Sigue siendo delicioso Un poquito el color El tratamiento que le dan De desdoblar la lactosa Toma este color Puedes probar el sabor Salud Oye esta buenaza Riquísima Si Que más me gustó Es la deslactosada Incluso me gustó Más que la entera Tiene un saborcito No sé Esa vainilla Alguna cosa Está buenísima Rica Todas son ricas Ahí está el punto Por eso es nutri Yo le doy mi opinión Ahorita en mi cata Pero realmente Todas tuvieron sabrosas Pero esta me gustó más Acá viene la leche en funda Y viene Bum bum Vean que increíble Acá como le va reparando Una a la izquierda Una a la derecha Una a la izquierda Una a la derecha Aquí les va dividiendo Tres 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 Esa máquina que les chupa Pone tres encima Tres arriba Tres acá Que hijo de tanque Tres Y ahí manda las doce leches Que locura También esto por acá Le tapan Y ya sale acá listo Wow Bueno ahora vamos a hacer Un momento icónico Vamos a probar La nutri infantil Fórmula infantil líquida Yo si les veía A mis primas Todas las están metidas Con guaguas Que es un lío El tema de ir a calentar El agua Estar viendo la medida Estar haciendo así Aquí a llegar de una Esto si está súper Súper beneficioso Me encanta entender Que sólo Argentina Tenía esto Y a Ecuador Somos los siguientes Pioneros con el asunto Vamos a probar No me hace daño Probar leche de bebé Todo lo contrario Me hace bien Como a un bebé Salud Esta está más rica Que la deslactosada A ver Y me encanta aquí El mensaje Aviso importante Que la leche materna Es lo mejor Eso habla muy bien De la responsabilidad De la empresa Que no es Esto es mejor Que la leche materna Es lo segundo mejor Después de la leche materna Bueno y dijimos Disculpen ¿Alguien nos puede decir Cómo se maneja La sostenibilidad En Nutri? Dijo Renata Y Ale Traga la pobre Renata Cuéntanos ¿Qué políticas de sostenibilidad Pueden tener aquí En Nutri? Nosotros trabajamos Bajo valores Super importantes Para nosotros Morales Éticos Respeto a la naturaleza Además obviamente El equipo Trabajar siempre Como un gran equipo De cooperación Te puedo contar Que tenemos Más de 10 mil Productores de leche A quienes nosotros Les compramos Que sean pequeños Grandes Es también Super importante Hacer un uso Eficiente del agua Un uso eficiente De la energía Un tratamiento Adecuado al agua Que vamos a utilizar En nuestro proceso Así también Como para el agua Que va a salir Como efluente De nuestro proceso Vean que importante Que es la tecnología En serio Esto me ha dejado Loco Cómo funciona Nutri Hay muchas empresas En el Ecuador Que ya tienen tecnología Metida en su ADN Por ejemplo Ecuatoriano que se respeta Lee o se pega Una ruca En su sillón relax En donde tú tienes Desde el sillón relax De 399 dólares Michelle Hasta el mega sillón relax Que casi que te masajea Hasta el ADN Que ya parece una Silla de la NASA Que tiene mucha tecnología Y que es lo importante De ver la modernización Que deben tener Todas las empresas Que es lo que ha hecho Colineal desde hace varios años Que es otra empresa Orgullosamente cuencana ¿Cuál era su golosina De niño? La leche chocolatada No podía ser de otra manera Me acuerdo Yo era abogado De la cámara de comercio De Cuenca Típico en las reuniones De la cámara Café, café, café Dice cómo toma café la gente Dice disculpe No, a mí una lechecita Con chocolate Y me quedan viendo así Señor Madure Bueno, aquí no me discriminan Por tomar leche chocolatada Entonces yo voy a pegar este Este es el famoso Chivil de Suscar Yo tengo que agradecer A la familia De mi novia Pau Que son los que me introdujeron Al mundo del chivil Vamos a hacer La degustación A mí este me encanta Un provecho Gracias Bueno, bueno, bueno La gente puede venir Al nutricor del parque industrial Y siempre encuentra chivil O hoy fue un día especial No, no, no Siempre van a encontrar Luis David ¿Cuál es para usted El mejor consejo De dinero Que le han dado en su vida Y que le puede dar a la gente De cómo manejar la plata? Volvemos a los consejos De lejos Que decía El dinero se hizo para tres cosas Gastar Gastar Y gastar Pero ni un centavo Mal gastar Una de las empresas Que siempre está presente Para que mejoremos Nuestra relación con el dinero Es Payphone Hay cosas que vengo a ver Aquí tienen los tornados Cachitos del Royal Para mis papis El postre de chiquitos Era el Royal ¿Si le echaba el Royal De chiquito? No La verdad es que no Yo soy de Cañar Como le decía Y a los 18 años Yo me fui a los Estados Unidos Por razón de trabajo No me fue bien Fue excelentemente bien ¿Dónde fue a trabajar allá? Nueva York Pues de Nueva York Mi segundo hogar Terminé de crecer allá ¿Qué trabajo hizo allá? Orgullosamente en todo Restaurante De fábricas He sido camarero Bajé a un hotel Era chofer También era en recepción O sea, ustedes a los 18 años Cuando usted tenía esos 18 Como familia ¿Ya tenían comodidad económica? ¿O fue por algún asunto De oportunidades que se fue allá? No A mucha honra Vengo de un hogar pobre Como le decía Mi papá fue casado dos veces Yo soy el último Del segundo matrimonio Y me tocó salir del país Por esa razón Pero ventajosamente Ya fui con mis costumbres Y mis principios Y eso es lo que me sirvió De mucho allá Pero si no venía Era porque me fue Excelentemente bien Y decía Un añito más Un añito más A la final Ya me tocó volver Ya estaba consiguiendo Ese novia gringa Bueno, sí, sí Alguna pobreza sí hubo Pero bueno No me quejo En ninguno de los campos me quejo Es allí donde aprendí Que todo el mundo Somos iguales Todo el mundo Se merece el mismo respeto Todo el mundo Se merece tener oportunidades También es en donde Aprendí a decir Que no importa De qué hogar se venga Pobre, rico Con cultura, sin cultura Nacemos con una mentalidad Y de esa mentalidad Dependemos Con esa mentalidad Cogemos A la izquierda O a la derecha Estamos con Lore ¿Cómo funcionan Este tema de reciclaje Que hacen aquí? Todos los desechos comunes Que salen de nuestro proceso Productivo Especialmente del Tetra Pak Vienen Son clasificados Adentro en las instalaciones Llegan hasta este punto Donde se compactan Y aquí yo te puedo Indicar más o menos Qué es lo que nosotros Obtenemos Son de algunos utensilios Especialmente Esto se puede Ocupar también Mucho en la construcción En techos Individuales Portadas O estas micas De los cuadernos como tal Ustedes meten ahí Todo y sale así Y esta laguna es bastante grande Y esa laguna la hizo él Con esta laguna Él tiene más allá Tenía mucho más De suficiente Para irrigar Toda la parte baja De la hacienda Y sus cenizas Están en este lugar Casualmente No desconozcamos Estoy hablando de cañar Pues no Cañar todo es lindo Entre el frío de diciembre De Nueva York Y el frío de cañar ¿Cuál es más penetrante En los huesos? Diría el de Nueva York Es de Nueva York Estuve recién en Boston En Seattle En Nueva York Hijo de tan ¿Cómo viven allá? Realmente el frío de cañar No es nada Es una belleza Estos contenedores Con refrigeradora Cortos fríos Prácticamente Que se les puede mover Fácilmente De un lugar a otro Aquí es donde Ponemos subproductos Como es el queso El yogur La mantequilla ¿Podemos entrar a ver? Por supuesto Aquí la temperatura Es un poquito diferente Pero si se queda Un minuto Ya la diferencia Entre el tambo Y su refrigeradora ¿Cuál está más frío? Por ahí va Oiga Y usted que ya es Aniñado de Tecno ¿Se ha almorzado aquí En los agachados Del parque industrial? Por supuesto Si una comida Es sabrosa Aquí en el parque industrial Es en este lugar ¿Qué recomienda Venir a comerse acá? El arroz Con seco de chivo Peño ¿Cómo le va? ¿Qué vende usted? Seco Seco tiene hoy día De pollo Pollo brotes Se quita de carne Esa quítate Gracias ella A ver Y se termina el proceso Y viene a la bodega ¿Qué hijo de tanque De bodega? Si puedes filmar Este video Está ya todo esto Puta locura ¿Cuántos metros De bodega habrá aquí? Aquí estamos Con cuatro mil metros De bodega Tiene una capacidad Además para seis millones De litros de producto ¡Seis millones! ¿Y en cuánto tiempo caduca? Bueno el producto Es larga vida Están aquí también néctares Y la leche son seis meses El néctar ya está un año Pero en realidad Lo que nos favorece Es la rotación del producto No hay productos Que se pasen mucho tiempo acá Una vez que se liberan Desde el punto de vista Del control de calidad Ya salen para el despacho nacional Usted se va a vivir en Nueva York Vive 20 años en Nueva York Regresa acá Usted no estaba trabajando En la noche ¿Cómo fue esa negociación Con su ñaño Alejandrino Decir Vente acá a caminar Regreso Pero tenía una finca Ganadera Yo estaba viviendo allí Y me dedicaba a la ganadería Entonces pasó un par de años Y un día me dijo Oye Quiero conversar contigo Me estoy yendo hoy día Para allá Para San Antonio Espérame en la planta Llevo a la oficina Que en ese tiempo Estaba Administraba El señor Ignacio Castro Dijo verá Ignacio La vida es corta Estamos muy bien de salud Pero no olvidemos Que el tiempo pasa Cuenca no me preocupa En Cuenca está Mi sobrino Rigoberto Y el hijo de mi esposa Clemencita Carlos González Acá me preocupa Quien va a quedar después de usted Usted dirá Me estoy adelantando Pero tenemos que hacer esto Hoy día Ninguno de los dos está Para mí Eso fue recién ayer Entonces así es como Ingresé yo a trabajar Para venir yo acá a Cuenca Igual Alejo Ya deja la administración Y le nombramos En el directorio presidente Entonces cuando yo vine acá Me nombraron gerente En esa vez Hace unos cuatro años atrás Y desde allí Pues aquí me tienen A las órdenes Y me parece increíble La visión de Alejandrino Que normalmente dicen Que todo director de empresa Debe tener dos cosas Enfocarse en la gente A que crezca Y ver a donde va el negocio Usted ¿Cómo está haciendo? Ya están viendo Usted su cambio generacional ¿Quién va a venir después? Muy buena pregunta Este tema En verdad No hemos tratado Con Carlos Pero no le veo problema Porque en la forma Como hemos Hemos llevado Esta empresa adelante Con él Ha sido todo Transparente Hay sus altos y bajos Como en toda relación Manejables Todo se maneja Con respeto Cualquier caso Ponemos sobre la mesa Y se soluciona Y nos ha ido Muy bien en esa forma Y no vemos Problema mañana Cuando tengamos Que tomar una decisión Quien suceda A quien La parte final Es el transporte Que entiendo El transporte Maneja Don Migicho Don Migicho ¿Qué relación Familiar tiene con ustedes? Él es mi hermano Es hecho cargo Del transporte ¿Qué recomendación Da usted Al tener aquí Familia Los Moncayo Moncayo Ñaño Los González Que siempre Hay gente que dice Oye Trabajar con familia A veces es complicado Otros dicen No puches Ahí todos ponen el corazón En la empresa ¿Cuál es el tip Más importante Que usted le puede dar A un emprendedor Si va a trabajar Con su familia En la empresa? No es ningún problema El trato Tiene que ser El mismo Dentro de la Fuera de la empresa Puede haber parentesco Amistad O lo que sea Pero adentro de la empresa Somos empleados Y tenemos que actuar Como empleados Y cumplir Para lo que estamos contratados ¿Algún otro consejo financiero Que nos dé de Yapa? Si alguna vez Tiene deudas Y no es de alguna vez Uno vive endeudado Por siempre Si quiere crecer Económicamente En poquito Mediano O grande Como sea Todo el mundo Tiene que estar endeudado Si quiere crecer Entonces decía Las obligaciones Nunca se cumple El 30 Ni el 31 Del mes La deuda O la deuda Se debe pagar Uno o dos días antes A ti te da igual Pagar el último día O dos días antes Para la empresa financiera A quien vos debes Eso es un muy buen punto A tu favor Siempre se debe pagar El día anterior Excelente Y esto si ustedes ven Los libros de finanzas personales Ratifican el asunto No ser pendejo De endeudarse Para las vacaciones Para un carro Normal El endeudamiento Debe ser en la empresa Uno debe estar orgulloso Que a título personal No tenga deudas Pero la empresa Para crecer Debe tener deudas Eso recién Mi asesora financiera También me dijo Que yo digo Pucha ni sabe Yo todo es capital propio Dice pendejo Capital propio Hay que endeudarse Para crecer Entonces yo estoy Aprendiendo recién Esa lección Y tiene toda la razón En verdad Uno debe trabajar Con capital ajeno Endeudándose Es así como uno crece Ahí estamos mandando El montacargas Y este es el Arrivederci ¿Quién es su principal Comprador de leche? El tradicional Que son los distribuidores Aquí en Cuenca También los autoservicios Son los fuertes compradores A Supermax Si le venden ¿No es cierto? Por supuesto Me quedo loco Detrás de esa pared Toda la tecnología Que tiene Nutri Para producir Toda la gama De productos Que hemos visto hoy Creo que la lección De aprovechar el crédito De tratar bien A los empleados De ver Sabemos que la industria De vacas Y estas cuestiones Contamina Pero el hecho Que estén preocupados Con paneles solares Con sostenibilidad Cuidar el agua El tema de los envases Son avances Que vamos teniendo Y eso es lo que La sociedad debe apuntar Normalmente yo tengo Un cierre de marcas Que impactan Pero hoy quiero rendir Un homenaje A don Alejandro Moncayo Y yo no voy a hacer Mi cierre Voy a citarle a él Yo siempre he oído En los chismes empresariales Lo gran persona que él era Lo gran tipo Que todo el mundo le quería Y creo que el gran mensaje Con el que cerramos hoy Y marcas que impactan En homenaje a él Es que ni medio centavo Partido por la mitad Les vamos a quitar Ni a los empleados Ni al estado Pagando impuestos Ni a nadie Hay que honrar Las obligaciones Y así crecer todos Y si te gustó Este programa De marcas que impactan Aquí tienes Venus La llantera Graiman Para que sigas viendo Cosas bien hechas En Ecuador Es unidad Es unidad Incluso Como B Hamburg